Es energía que llevas dentro, sentimiento, pensamiento y movimiento Es energía, es tu centro, oh yeah, y el origen de todo acontecimiento Y se llama amor, guadada, y se llama amor, one love, y se llama amor, rasta, y se llama amor, lluvan, y se llama amor, falla, y se llama amor, big up, y se llama amor, bendito Es energía que llevas dentro, fuerza motriz, fuerza motriz en crecimiento Es energía, es el fundamento, oh yeah, punto de partida para todo, todo, mira, entendimiento Lo único que pido es que reine en la vida, guadada, guadada, guadada Lo único que vibra en el hacer de cada uno, guadada, guadada Quise dejar todo y no saber más na, pero cobarde de mi parte, dar espalda a realidad He caído y levantado en ya varias ocasiones, yo sentí que la vida está llena de alegrías y raspones Me sacudí el polvo y tiré para el frente, bendito amor, adoná, y el que siempre está Y el que me hace fuerte, y me hace fuerte, como un guerrero, y me hace fuerte Y me hace fuerte, como un león, y me hace fuerte, y me hace fuerte Él todo lo puede Y se llama amor, guadada Y se llama amor One love Y se llama amor Rasta Y se llama amor Yuda Y se llama amor Falla Y se llama amor Big up Y se llama amor Bendito Y se llama amor Fuerza indiscutible, razón primordial Vida, fuerza, destino, motor personal Luz en mi camino Y a love one heart Se unen los leones para cosas contar Siento tal alegría cuando en lo que hago estás Te quiero siempre junto a mí, dame guía Amor es el motor Power para la vida Sin él nada existe Todo se va Así que date cuenta, abre tus ojos y despierta Siente el calor Eleva tu conciencia Suelta ese temor que te mantiene limitado Presta atención a lo que pasa en tu interior Limpia y alimenta ya tu corazón Deja ya de lado toda esa ilusión Rompe las cadenas de esa tonta, tonta confusión Oh, oh Sebastián y ya Rastafara One God One God Hay Hare Krishna One Love One Love Saleh Malakum One Heart One Heart Hay Jesus Christ One Destiny One Destiny Just my breath, a bite of unity Working every day, every time in the sound sistema Sistema Just my breath, a bite of unity Working every day, every time in the sound sistema Sistema Retumba Es energía que llevas dentro Fuerza motriz, fuerza motriz en crecimiento Remember Esa energía es el fundamento Punto de partida para todo, todo, mira entendimiento Keep the fire burning Miento Y se llama amor Guadada Y se llama amor Wallah Y se llama amor Rasta Y se llama amor Yuvano Y se llama amor Falla Y se llama amor El ab� Bur By El abente de partida para todo, mira applaudido La estrella Y se llama amor Y se zmuntil Enseñe